Bienvenidos a SOS Nicaragua y nos acompañamos en el año pasado. Estamos agradecidas a todos nuestros equipos, nuestros seguidores, nuestros voluntarios, nuestros visitantes, nuestros colegios, y, por supuesto, a todos nuestros donantes que creen en nosotros año por año. ¡SET THEM FREE! Podéis ser parte de este movimiento. ¡Suscríbete a 2020! ¡O solo un minuto para donar en nuestra campaña de GoFundMe! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!